muy buenas a toda gente bienvenidos una vez más a mi canal soy el capitán pelota bla 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 todo eso ya lo conocen estamos con un jueguito nuevo que se llama este lo voy a borrar voy a eso lo hice para probarlo nada más pero el jueguito este se llama barn finder viene del tema de la guerra de subastas y quien da más y toda esa huevada así que vamos a hacer un un profile vamos a agarrar a este que era el de dark dynasty y me había llamado mucho la atención así que vamos a ponerle esta capi pelotas listo entramos ponemos nueva partida y es vamos a entrar bueno somos un tipo un piojoso que estamos en una choza y tenemos que levantar una tienda de la nada buscando basura y vendiendo comprando vendiendo y así con esta la cinemática inicial como pueden ver esto un indie es un uno gráfico bastante particulares este es como nuestro nuestro tío que es ya no sé quién carajo efe es un borracho que vive con nosotros entonces ahí llegamos con este personaje uncle billy sí señor está re loco se pone a pelear con lady dragon sebastian dark samantha estos son todos como los personajes que nos vamos cruzando en este sería como el que anda a ver quién da más que nada más 25 por cada 30 30 45 55 y el que está así como en el programa de s de guerra de envíos cada o sea que están mostrando los personajes está un poco trabajo de la cinemática van mostrando los personajes como que como que como que tengan un protagonismo no dentro de no es cualquier npc sino que va a ser por ejemplo en la ley de esa dar veo samantha d'arco como mierda se llamaba acabo de leer no me acuerdo una memoria pajarito tremenda y despierta chaval el generador no va consigue una batería de nuestro coche no la arregles vamos a trabajar duro las vacaciones no se esperan sí señor bueno y acá entonces que empezamos esta es nuestra casa nuestra de nuestra humilde choza nos muestran toda la huevada nos muestran los movimientos bueno entonces abrimos todo esto y lo que nosotros vamos encontrando se raja pedo si el chabón no fui yo es el personaje todo lo que nosotros nos vamos encontrando lo podemos ir vendiendo también hay coleccionables como esto página de comis y ando no sé qué mierda decía bueno estas cosas las podemos vender ven que vamos en la parte de arriba superior arriba superior en la parte de arriba a la derecha está el contador que nos va dando cada vez más guita y esto a ver qué podemos hacer con esto con esto yo no sé si lo podemos abrir de alguna manera qué dice con esto lo rotamos claro desplazar para ampliar a esto si mantén pulsado para lanzar o esto para soltar lo soltamos por ahí totales supuestamente es nuestra nuestra valija y este quién es este debe ser un desarrollo un desarrollador de los de los tipos visiones de juego acá tenemos una caja que bueno estas cajas la vamos a tener tiradas por todas las partes por el juego que las vamos a tener que romper con un hacha y esto lo podemos vender y ese dinerito rico rico que tenemos inicialmente así que vamos a grito esta mierda si tenemos más cosas que vender por acá por acá no ya no ya creo que no hay más nada no a ver acá adentro esto no se puede abrir vamos a cerrar todo si no se van a pensar pero este es un chiquero esta casa sólo por cerrarlo esto se puede mover mira esto yo no sabía que se podía mover bueno si tenemos los póster blablabla esto también lo podemos mover la silla bueno todo lo que está en verde aparentemente se puede vender y todo lo que está en blanco lo podemos mover y ese tutorial tenemos la bienvenida a baron finder ltd vea el coche buscar la batería colocan en el generador y usa el ordenador para encontrar trabajos por toda américa entonces esto lo sacamos de acá esto lo vamos a sacar de acá lo ponemos por ahí momentáneamente esto también toma fuera y esto vamos a acomodarlo ahí para que no jodas que teníamos que jugar la batería y la batería donde carajo está acá acá dice mira batería listo agarramos la batería y ahora tenemos que ir a acomodarla acá acá está el generador sí señor sí señor ahí está listo entonces entramos al local miren qué bien que tenemos el chale que opinan bolos entonces ahora tenemos que usar la computadora de esta que más vieja que agarramos el correo electrónico y nos mandan vemos el lo que nos lo que nos piden entonces dice hola baron finder podés ayudar a un viejo amigo he oído que hay un ciervo travieso en el granero blablabla tenemos que ir a buscar un ciervo travieso aceptar trabajo que es lo primero que vamos a hacer entonces qué nos queda bueno vender toda la mierda lo que podemos hacer esto son como estantes que nosotros deberíamos arreglar y mejorar para poder ir vendiendo toda la mierda que tenemos que vamos encontrando entonces ahora como no tenemos más nada que hacer acá salvo vender toda esta esta basura y a ver si acá tenemos algo más no hay nada acá así que salimos salí está acá tenemos al tío que tenemos un baño acá no hay nada basurero mira que hay y acá encontramos otra mejora una mejora no un coleccionable entonces todo esto acá acá deberíamos romper algo miren acá tenemos otra y es como que vamos acá tenemos que cavar necesitamos una pala o sea necesitamos comprarnos una pala y y ahí vamos a ir encontrando cosas a medida que que las vayamos acá tenemos gasolina se ha añadido uno de gasolina de la gasolina la necesitamos para poder viajar a los lugares ahora van a ver acá tenemos una parte de una moto que qué mierda dice que es rueda trasera de jamaja sería como una yamaha pero me la retona después aquí hay una pelotudez que es para tirar las pelotas y demás huevadas que ahora no lo vamos a usar la gallina la podemos agarrar si queremos y la tiramos a la mierda acá también tenemos parada bien listo ahora qué es lo que tenemos que hacer bueno esta es nuestra nuestra choza y ahora lo que vamos a hacer es ir a al lugar este a viajar dónde está el mapa catálogo de artículos era acá acá tenemos tenemos que ir al granero rojo para poder hacer esa misión ven que dice que acá dice comprar combustible comprar gas bueno en este caso no necesitamos nada pero ya tenemos un barril se acuerden que encontramos uno así que ahí viajamos nos patinamos la nafta obviamente sí y lo que tenemos que hacer recuerden que esta es la fase inicial del juego de hecho todo esto estaba gratis o sea lo pueden jugar gratis si quieren hasta un cierto punto esta misión la pueden jugar gratis también yo voy a tratar de hacerla rápido porque yo ya lo hice en realidad y les estoy mostrando como como es la parte inicial después yo llegué hasta la primer subasta y nada más y quiero llegar a ese entonces como para está muy bueno a mí me encantó el juego este así que es tranquilo un jueguito tranquilo el granero rojo el nido de amor de duane entonces acá lo que tenemos que hacer es encontrar a la mierda esta tenemos que agarrar todos los objetos ven que hay en la pantalla no se marca muy bien dice artículos a la is a la is a la is no sé qué mierda dice ahí a la derecha lo ven bueno esos son los los artículos que todavía no nos falta agarrar acá tenemos una una basura no sé qué mierda era esto bueno todo lo que puedo toda la basura que podemos encontrar la deberíamos vender para acá nos pegamos unos viajes tremendos con cada vez que encontramos una de estas cosas son coleccionables no pero nos muestran como estas huevadas tenemos un alien ahí qué sé yo como una especie de teatro buenísimo listo es como que el tipo ese se toma la botella esa y empieza a delirar qué sé yo no sé tiene un pedo en la cabeza estos agarramos esto que es un coleccionable y acá acá atrás vean que acá tenemos un así me acuerdo de eso ahora les voy a mostrar acá tenemos un muñeco un bicho embalsamado que es para llevar a la tienda entonces para llevar a la tienda como mierda era esto con té entonces lo dejamos ahí cuando se termina esa cuenta regresiva truco se fue a la camioneta así que todo esto lo vamos a vender esta basura también lo vamos a limpiar este cigarrillo también lo limpiamos esto también lo limpiamos vamos a abrir a no podemos abrir porque ahí está cerrado del otro lado pero esperen un segundo que lo que voy a hacer escuchan una musiquita está ahí arriba ven es un papel higiénico dorado esos son como coleccionables importantes del juego y qué sé yo qué ok entonces si queremos agarrar esa poronga tenemos como que armarnos una especie de con las cajas ahí va armamos una especie de escalerita a ver si podemos ahí nos deja esto ahí está ahora no me deja una mierda bueno vamos a poner una de estas la primera vez que lo hice me salió bastante me salió bastante bien o sea fue fácil ahora es como que me está complicando un poco más subíte la concha tu hermana ahí está ahí está sí listo papel dorado listo todo muy bien excelente son como los coleccionales más más valiosos digamos del juego y nosotros vamos buscando vamos encontrando basura y la vamos vendiendo y es así así es el juego inicialmente después van a ver a esto lo tenemos que llevar al al camión miren acá tenemos otro de estos coleccionables por acá no hay más nada y ahora tenemos que entrar a la casa porque esto esto estaba todo por fuera entramos por acá o a la casa al granero este y empecemos a limpiar toda esta mierda tac 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 libros latas y todo esto que está en blanco no me sirve son cajas y demás pavadas esto lo podemos mover por ahí pum el colchón sí esto lo podemos sacar y acá encontramos un póster que también son coleccionables hay cosas ocultas obviamente abrimos acá tenemos algo para llevar a la tienda y después les voy a mostrar una particularidad que tiene ese objeto que todos los ítems que nosotros bueno no todos pero algunos tienen como ahora después les muestro tienen como un como un signito al lado abajo a la izquierda está el ítem y abajo tiene un signito de que sirve o para armar o para que se ya después se los voy a mostrar cuando cuando llegue el caso todo esto lo vendemos todo esto también la silla esta nos la llevamos también que se vayan a cagar más gasolina para que podamos seguir viajando eso se fue de puta madre esto lo voy a abrir no tengo la llave cierto la llave donde carajo estaba la llave déjame ver donde mierda está necesitamos la llave de mierda esa acá está mira ahí está ahí tenemos la llave una vez que encontramos la llave podemos entrar acá entonces y ahora sacamos este este tablón de acá lo tiramos a la mierda chau y abrimos las compuertas de la parte de atrás ahora esperen que esto esto no me sirve vamos a ver que otra cosa vendemos no sabía otras cosas por acá a ver para mí esto este gato roñoso no sé qué mierda es que dice sony cat gato de sol acá tenemos unas velas unas cosas que hay una manta roñosa y un póster acá tenemos se acuerdan que tenemos una en el taller en el granero tenemos una rueda bueno acá ya encontramos un cacho de moto esto esto que mierda es manual de magia negra mira de puta madre listo y todas estas cosas no podemos hacer absolutamente nada con esto simplemente tirarlo a la mierda y no se rompe la ventana creí que se iba a romper pero no se rompió bueno artículos y ahora que otra cosa hay por acá por acá no hay más nada ahora vamos a subir subiendo estaba la ganza y acá tenemos bueno tenemos esto que a alguien le va a servir supongo mientras vamos a vender todo esto la cama y que se yo y allá tenemos el la mierda esa que nos pidieron buscar así que pegamos un gran salto acá está el lo que sería el alce travieso y por esto es que logramos hacer la misión listo objeto de trabajo encontrado hicimos todos los artículos de trabajo mirá has recogido todos los objetos de trabajo listo yo me tiro por acá por la ventana a la mierda se se voló y nos volvemos a casa a la mierda volvemos a casa interesante el espécimen el espécimen humano muestra gran potencial no se quien carajo será este pero generaré objetos aleatorios de la tierra para continuar el experimento podría ser los bar finder que nos salvarán los graneros desbloqueados ahora tendrán algunos objetos cuando vuelvas a visitarlos mira listo coleccionables nos quedó un coleccionable fíjense que está en 5 barra 6 pero no importa luego podemos volver y quiero creer que podemos volver a saquear todo ese esa mierda y vamos a poder juntar ese coleccionable que nos falta y hay que hidratarse boló y más por como estoy hablando bueno acá lo que dice que tenemos que apretar el botón el viejo se encarga de llevar todas las cosas al storage y nosotros de acá sacamos el storage esto es lo que yo les decía de los iconitos ven que los los items o sea cada icono de estos tiene como este por ejemplo tiene estrellitas este es de la misión este tiene como fichas de de rompecabezas de puzzle bueno porque hay que armarlo lo mismo pasa con la rana hay que armarlo con algo hay que ensamblarlo con algo que se yo estos que no tienen nada se pueden vender y no pasa absolutamente nada y este que tiene las moscas no tengo ni puta idea qué carajo significan las moscas pero sí así que yo agarro el bicharraco este y les voy mostrando cómo funciona la poronga esta hacemos así a ver si podemos acomodar esto ven ahí acomodamos al ahí tenemos una música media country eh acomodamos al gato ese esto también está roñoso esto también tiene moscas bueno no importa vamos a llevar esto ahora a ver si nos deja el tema es que tampoco tenemos tantos estantes como para a ver acá si ahí nos deja a ver qué otra cosa te acuerdan que nosotros abrimos la tienda tenemos que ganar dinero por eso primero acomodamos las cosas ahí está ganamos dinero y con ese dinerito después podemos ir a la subasta y comprar más cosas bla 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 el libro de magia negra a ver podemos ponerlo acá o no no ahí está ahí lo puse a ver si alguien lo compra esta silla yo no sé si alguien la va a comprar si es que tengo lugar para ponerla en algún lado acá tengo que construir acá tengo que construir acá no tengo lugar ya está no tengo más lugar no no tengo más lugar eh necesito reparar uno de esos estantes entonces momentáneamente mientras no pueda venderlo lo guardo en el storage para venderlo al día siguiente entonces cerramos la tienda nos vamos a dormir ah entregamos la misión detalle vamos al correo electrónico y acá podemos empaquetar y enviar la mierda esta del ciervo travieso que encontramos así que empaquetamos y nos hicimos con 300 mangos de puta madre y después acá tenemos esta maquinita que se llama mico que acá tenemos la pistola de mejora que sirve para para mejorar las mierdas estas las plataformas donde nosotros vendemos después acá tenemos una luz que esto también lo vamos a necesitar qué sé yo el hacha acá está pala después ganzúas eso lo vamos a ir comprando pero al día siguiente cuando vamos a cerrar esto cuando vendamos un poco tengamos un poquito más de guita porque 469 no sé yo dejo la puerta abierta se tira a dormir y el día siguiente que sea lo que dios quiera es lo que digo yo todo todos los días de mi vida siempre ya está un día más que sea lo que dios quiera estamos re jugados todos así que sí entonces ahora dice abre la tienda bla 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 ah sí cómo abrimos la tienda bueno ahí se me trago el juego cómo abrimos la tienda track listo abrimos ven que se puede prender y apagar cuando está encendido es porque está ya está abierta la tienda entonces ahora qué pasa cómo llega la gente miren arriba a la izquierda ven que hay como una especie de barrita que se va bajando cuando se llegue cuando se termine la barra va a aparecer un cliente así de la nada pum así como por arte de magia y nosotros tenemos que regatear con él para que nos dé más plata lógicamente ven miren aparecieron dos entonces pulsamos en él el tipo este nos da 18 pero nosotros vamos a regatear con te tenemos dos oportunidades toc 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 ahí está casi todavía lo quiero pero el hijo de puta no me lo quiere llévatelo por 18 se lo lleva por 18 ahora vamos a ver qué quiere la mina esta a ver 28 ah sí se quiere llegar la carretilla pero vamos a regatear tuc 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 ahí está mira más 6 la repegué voló ahí hay que calcularla porque a veces va demasiado rápido y él te pone de los nervios entonces como que no le pifia sabes cómo no va tan rápido que llega un momento que quieres calcularla y le pifia pero mal está bien hecho eso algunos van más lento otro va más rápido hay algunos que son imposibles bueno y ahora va a llegar otro ahí está mira tenemos un este no es sebastián se llama sebastián miren la tele bueno más 7 listo lo vendemos llévatelo chabón sí sí y desaparece con el televisor entonces vamos ganando miren que vamos a 605 ya ahora tenemos un tenemos un poquito más de plata tenemos un correo nuevo que lo podemos aceptar creo que el tiempo no pasa cuando estamos metidos acá en el esto es para buscar un motor aceptamos el trabajo después vamos a al lugar de la misión pero primero vamos a seguir vendiendo un poco más tenemos al perro este nada más acá ya vendimos todo ahora alguien va a venir por el perro ese asqueroso a ver sí señor a cuánto 75 bueno bastante bien mira cógelo o déjalo bueno venda llévatelo métetelo en el horto flaco me salió mal vieron que cayó justo en el medio entonces el tipo no 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 perdoname es eso o nada bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar la tienda las estanterías están vacías así no podemos abrir ya estaba cerrado una vez eso no les dije cuando las estanterías están vacías ya está se cierra automáticamente no tiene ningún sentido dejar dejar bueno eso ahora lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente vamos a comprar la pistola mejoradora esta de tac la compramos y vamos a comprar la mierda esta también ahora nos vamos tutorial personalizada si fíjense que si apretamos el 1 tenemos la luz si apretamos el 4 tenemos la pistola esta que mejora las mejora la mierda esta ven mejora la estantería mejora la estantería acá también creo que podemos mejorarla ven que abajo tenemos podemos seleccionar la estantería para ir mejorando deshabilitamos esto y el 0 que mierda es ah la música listo entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a la misión que teníamos pendiente que es esta de central de graneros que se yo nos vamos al coso este almacén del puente necesitamos creo que necesitamos 100 para poder ir y necesitamos 2 de gasolina y tenemos 1 entonces hay que comprar uno necesariamente para poder viajar así que vamos a la misión para buscar la mierda que haya y después de esto viene la subasta que es la parte divertida la que más me gusta a mí que es lo que yo estaba esperando de este juego ahora van a ver va después de esto ahora ahora viene la subasta después de la cinemática así que si si estoy a full con los mangas muchachos así que van a ver muchos videos de manga y también estoy a full con el trabajo así que no 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 esperen de mí que haga malabares con con los directos y cosas así porque tengo también un tiempo para descansar o sea estoy trabajando hijos familia etc etc y hay que buscar el momento el mejor el momento puntual especial en concreto para poder hacer estas boludeces si esto yo ya lo sé así que como como es el tema acá tenemos a los personajes que son siempre los mismos como en guerra de envíos vieron que siempre aparecen los mismos personajes y se ponen a pujar ahí yo quiero si 50 más 25 más no sé qué bueno es igual acá podemos ir revisando toda esta mierda y esta basura es plata así que la vendemos no la vamos a desaprovechar acá hay más basura mira acá también hay más todo esto a ver acá qué hay acá no hay una goma esto si les hablamos nos dicen cosas tu tío huele como un cerdo borracho este este nos compró el televisor tiene buenas noticias yo estoy seco ándale y esta que es Samantha Oscura listo para perder chaval te voy a machacar así es como se habla en el en el programa hace mucho que no lo veo ese programa yo no sé dónde mierda estará estaba en EYANI me acuerdo yo no sé si lo siguen dando pero a mí me gustaba mucho ese programa yo me acuerdo que duraba media hora como todo lo bueno duraba poco pero no sé desapareció desapareció ese programa este es el pancho hola barfinder os damos la bienvenida a nuestro evento especial este es el pancho que empieza quién anda más quién anda más y nosotros tenemos que ir ahí que es donde está el lugar este subastador es la cara auténtica de américa sí sí pero primero antes de comenzar con la con la historia de esta vamos a juntar toda la basura que encontremos porque es dinerito gratis boló sí esto ah sí ay la puta que te parió no puedo tengo que pasar por ahí pero ah pero paren paren lo que podemos hacer es comprar acá el mico a ver el hacha si me alcanza el hacha uy me quedo no no me alcanza boludo pero por ahí en una de esas a ver si encontramos mira acá esto chau sí sí boludo cómo está tu madre ah mira acá está el tío boludo y este quién es duke pucker el nombre es duke viejo loco y no te acerques a mi madre bueno tranquilo quién se va a acercar a tu madre flaco bueno acá tenemos que romper esto con el hacha sí y como no tenemos hacha así que no podemos pero lo que vamos a hacer es meternos en la subasta no llegamos a 300 no nos metemos en la subasta y y vean tenemos 263 pero nuestro tío nos nos da nos da más plata quieres empezar la subasta sí dale con todo eh chaval son 600 lo que te debo pateales el trasero entonces se nos fue a 863 cómo era para subirlo había dos teclas para subir creo que era con T y con F T Samantha vamos con T 25 sí y nosotros por ahora venimos ganando nosotros ¿y dónde está el tiempo? no tengo ni puta idea tú seguimos ganando sí mi PS no yo te gano tu alma me lo pagarás ahora va seguimos ganando 50 sí no seguimos aumentando esto es nuestro muchachos vale me voy a casa dice una ya se retiraron eh vamos ganando nosotros eh no 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 hay más dinero no hay más dinero ganamos nosotros el señor del del duck dynasty este buenísimo lo dibujaron re bien hemos ganado nos salió 500 la porquería esta así que vamos a ver qué cosas interesantes tenemos tenemos que llegar a igual con 300 ya podemos comprar el hacha para poder romper ahí abajo que era lo que teníamos ya se está escuchando un coleccionable entonces acá tenemos que ir revisándolo todo así como entrábamos a ver qué hay en este depósito bla 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 bueno sí ok tac acá que encontramos acá no hay una mierda acá no hay un carajo de nada acá sí encontramos como una especie de bujía que se llaman encontramos unas ruedas encontramos más cosas acá tenemos un motor ¿ves? de puta madre un motor no es nada despreciable tenemos más basura para vender acá está el coleccionable este acá tenemos más basura para vender tuc tuc ya llegamos a 300 paren un poco antes de seguir voy a meterme acá y voy a comprar el hacha dame el hacha listo ya tenemos el hacha sí señor tenemos el hacha entonces ahí está y nos da madera la mierda esta y nos da esta poronga no sé general no sé qué hacemos con eso sinceramente como que vamos todo esto lo rompemos lo hacemos pelota total no nos sirve de un carajo pero nos da estos componentes que para algo nos van a servir en algún momento listo esto es madera lo rompemos todo esto también acá no hay más nada esto no se puede romper solamente abrir listo esto lo cerramos acá tenemos un póster esto que es de acá arriba bien de puta madre y esto esto tampoco esto que es en las paredes aparentemente ya limpiamos limpiamos todo esto ahora por acá si bien se acuerdan que habíamos encontrado un como una especie fusible hay que meterlo acá y vean este espectáculo muchachos se creen que me patiné 500 pesos por nada nos ganamos un auto esto yo ya lo conocía igualmente no fue no fue no era ninguna sorpresa para mí pero ven ven que tiene sus frutos nos llevamos el auto listo ya está nos hicimos la reguita el auto ese sale como mil mil doscientos dice dice not enough como not enough money que dice que no tengo suficiente dinero como que no tengo suficiente dinero que estamos jugando boludo no me jodas que no me puedo llevar la camioneta porque no tengo plata sería ridículo esto ya dame dame cosas que necesito plata no se hace así vamos a llevarnos el coso este miren la rueda de la moto es la que nos falta dice que no tengo suficiente dinero no me jodas que no me puedo llevar el auto que dice transporte transporte 150 no me jodas necesito necesito más pavadas ahí está 25 25 por favor que llegue a 150 no me jodas 27 no me jodas que por tan poco no llego 36 vamos hay dos más no me jodas boludo acá como zafamos no podemos llevar el auto creo que no podemos llevar el auto sería el colmo artículos a ver ya nos llevamos todos no nos falta algo el auto paren que acá hay otra cosa esto también lo rompemos todo y ahora quiero creer de que si podemos llevarnos el auto ha recogido todos los objetos ahí está ah zafamos dios ahí está entonces se está esperando a que yo salga para que se lleve menos mal que uy eso es peligroso yo no lo había contado no lo tenía en cuenta eh ah y ahora lo que podemos hacer es ir a romper la mierda esa que estaba detrás de de la madera acá no me queda más nada no señor aparentemente no listo juntamos todo y nos vamos a la mierda acá no se puede romper nada y eh tenemos que ir para allá esto lo podemos romper y acá rompemos esto y tenemos otro papel higiénico de oro papel dorado encontrado listo se recagó encima el tipo pero esos son coleccionables aparentemente no nos da guita y ahora sí nos podemos ir a la mierda ahora por un pelo zafamos de milagro no sabía que necesitaba plata para o sea tiene su lógica pero no sabía que necesitaba desde acá necesitaba plata para poder remolcar el auto de milagro me salió bien hecho bar finders sí sí no hay otra no hay otra subasta boló que dice mico es la cara auténtica de américa sí sí no hay más subastas por acá aparentemente tienen que tener el cartelito de subastas así que en cuanto haya otra nos llamarán supongo listo nos vamos a la mierda entonces ahí ve estamos levantando el jeep nos lo llevamos a nuestro rancho y de puta más juntamos todo prácticamente de pedo de pedo no quería dejar el auto dios no sabía que necesitaba plata para llevar el auto la verdad que me sorprendí pero bueno ahora vamos a volver y vamos a vender todo eso tornudando ahí con el codo como siempre como hay que hacer ahora le pedimos al viejo no nosotros nosotros creo que podemos agarrar no no le pedimos al viejo para eso lo tenemos apretamos el botón y el viejo aparece y lleva todo todo lo que trajimos en una en una caja entonces ahora qué hacemos vamos a empezar a vender toda la mierda que listo rueda y hay que ir acomodando esto es así es nuestro negocio ahí está una rueda vamos a acomodar otra otra rueda hay que vender todo muchachos sale 38 la rueda vieron que ahí aparece el precio ahora las llantas estas una no vi el precio no sé cuánto cuesta pero ahora vamos a poner la otra así que 55 sale la llanta entonces ahora agarramos esta poronga es un amortiguador lo ponemos por ahí esta cosa que es uy se me quedó ahí no entró en la puerta ahí está ahí va lo podemos acomodar acá ahí está listo de puta madre qué otra cosa podemos colocar esto en la estantería de acá a la izquierda porque ahí está muy bien tenemos otro espacio ahí el volante creo que lo podemos poner colgado de la de la pared sí señor y ahora otra rueda más che cuántas ruedas eh otra rueda más eh qué otra cosa tenemos esto ah esto es que tenemos que repararlo antes de venderlo entonces tenemos la silla esta de mierda vamos a ponerlo acá listo y tenemos la tienda ya a tope ya está así que así que podemos encender la luz esto lo tenemos que juntar mira había basura acá no me había dado cuenta acá hay más mira esto lo podemos romper lo hacemos mierda no hace falta esto también chau eh ah mira tenemos una lata tuc eh tuc tuc listo rompemos todo esto y rompemos esto acá rompemos esto para poder pasar esto lo tenemos que mejorar y como ven acá está el auto si y el auto a 1200 lo vendemos cuando lo vendamos saben que una fiesta esto lo voy a romper todo esto también vamos a agarrar esto esto no se los árboles no se pueden romper esto lo agarramos así listo esto lo voy a llevar al storage porque según leí en el juego hay ladrones así que prefiero que quede vamos a entregar este este motor que era formado parte de la misión esta súper importante voy a tratar de no romper la puerta entonces ahora correo electrónico el empaquetar y enviar listo nos dio toda la guita el chabón ya cobramos y nos vamos a dormir al día siguiente vamos a vender cerramos porque no sé si lo chorro pasa algo si dejamos la puerta abierta y nos vamos a dormir al día siguiente empezamos a vender toda esa mierda y si podemos vender el auto mejor y después nos van llegando así a partir de acá o sea a partir de este momento yo ya no sé qué es lo que viene bueno bueno que se trabe el juego vamos a a encender el cartel eh mirá allá hay uno yo no lo había visto vamos a entrar para que no nos lloren nada tenemos que estar atentos tenemos que estar atentos porque el auto también puede aparecer un un acá si listo llévatelo llévatelo genial listo puede aparecer un un comprador para el para el auto así que hay que estar atento ahora vamos a ver el correo a ver qué mierda no no nos piden ah no creo que ya sé ya sé sí un poquitito más había avanzado yo acá tenemos a la loca esta que quiere esta porquería si fallaba ahí ya directamente dejaba de jugar instantáneamente porque ya no no tiene más sentido ahora ven que hay algunos que van muy rápido y otros que van muy lento en este caso los miné y van muy lento eh hay otro allá está mira 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 sí señor sí señor sí señor vamos a regatear que me pague mirá 1.300 eh 1.300 chau llévatelo te lo estoy vendiendo a 1.200 no le iba a regatear porque ya me veo que iba a perder todo eh de puta madre 1.900 miren toda la guita que tenemos ahora ven ahora seguimos vendiendo cosas y así vamos avanzando acá está tenemos otro ahí está de puta madre vender listo ahora vamos con la mujer esta tú 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 bueno llévatelo loca ahí está seguimos esperando clientes mientras tanto miramos el dice sé que trabajo pajarito me ha dicho que puede encontrar un modelo pero sí aceptar trabajo listo después vamos a ir a menos mal que compré la linterna vamos a ir de noche a este lugar este es el otro lugar que fui y después de esto sí no fui a nunca más otra vez la loca esta tenemos dos ojo eh dale con cuatro más sí llévatelo querida dónde está acá está la otra a ver cómo es esto pues perdí el ritmo eh ping 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 uff bueno listo ya está genial tío llévatelo listo seguimos juntando guita dos mil doscientos veinticuatro creo que esta partida fue mejor que es que la primera que obviamente ya pues ya sabía cómo manejar todo esto así que y esto bueno esto no lo sabía acá la mina esta quiere el volante si querés el me da algo vamos a regatear una vez más ¡ay no! bueno toma listo llévatelo no sé si tenemos las regateadas roto puesto de montaje eh sucio ah que está sucio aparentemente hay que limpiarlo ¿y cómo se limpia? no sé debe haber alguna alguna cosa para limpiar me imagino ya entendí que significan las moscas a ver si aparece otro acá sí ahí está de puta madre miren pero perfecto eh de 10 de 10 de 10 a ver que sigan sigan viniendo se tienen que llevar la silla ah no ya se las llevaron la silla mogulosa tenemos estas dos llantas y ya está y nada más que vengan se lleven esas dos llantas y empezamos a mejorar toda esta 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 mierda a ver acá dame todo el dinero ¡Argh! me cago bueno llévatelo si anda la mierda bueno vendemos una más y vamos a hacer la misión la misión yo ya les voy adelantando tenemos que ir es como el granero tenemos que ir a revisar todo pero de noche eh más o menos me lo conozco me acuerdo que dejé un un coso dejé un coso un algo que no encontré no importa por ahí en una de esas ahora tenemos suerte y lo encontramos ya está está cerrada hacemos así eh lo que vamos a hacer es sacar la pistola esta y eh vamos a mejorar esto mejorando mejoremos esto mejoremos esto mejoremos y mejoremos esto por lo menos eh vamos a poder usarlas a las estanterías si bueno nos vamos a a este lugar eh dice bosque tranquilo acá necesitamos de gasolina necesitamos dos tenemos uno así que bueno compramos dos por cien y viajamos necesitamos tres y sigue esto eh a mi el juego este me gusta mucho me entretene bastante así que por ahí traiga más de un video acuérdense que este es el inicial el Descubration Game Section y si los juegos me gustan del Descubration yo sigo trayendo un dos un tres un cuatro así que yo calculo que por ahí con este vamos a seguir pero no sé uno nunca sabe así que disfrutémoslo ahora después veremos qué carajos en otro esto voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible tampoco hay tanta tanta ciencia es simplemente buscar cosas bueno uy no compré paren paren porque voy a comprar una cosa que es es vital acá la pala la pala vamos a prender la la linterna esta esto ya empezamos a romper todo tac esto se cagó escucharon no? por acá no vimos nada bueno rompemos esto ese ruido el que escucharon recién es el mismo yo juraría que es el mismo ruido que tiene The Hunter Call of the Wild ahora después cuando salimos a ver si lo volvemos ese cuando hay un gamo por ahí dando vueltas o un corzo se escucha ese ruido vendemos estas cosas este cuadro horrible se vende también escucharon? como esa especie de perro feo esto también lo vendemos esto lo llevamos esto lo llevamos es igual a un sonido de Call of the Wild del Call of the Wild de The Hunter yo no se si ustedes son jugadores de The Hunter pero si son jugadores lo van a reconocer bueno listo acá ya no hay más nada que hacer no? ah la llave si fundamental agarramos la llave esta y nos tiramos a la mierda después acá no hay más no hay más nada no listo ahora hay que abrir esto y acá empezamos a limpiar todo este de pintura esto nos lo llevamos eh acá el póster que otra cosa esto la máscara esta yo esto lo hago rápido porque me imagino que para ustedes es un embole ver como alguien junta cosas de un juego cero emoción tiene el juego si obvio pero a mi me gusta muchos dirán no este tipo de juegos a mi no me va bueno a mi si me gusta no me joda boludo si no te gusta esto esto no me acuerdo haberlo visto bueno listo de acá ya limpiamos todo pero acá no termina la cosa hay que dar la vuelta escucharon no? es igual es igual al bichito creo que era con el zorro que es ese ruido que es ese ruido no con el corso ahora que pienso miren otra cosa encontramos otra cosa acá media extraña maderas acá el tipo este no se son como una especie de men in black que estas haciendo aquí estos es mas se parece a will smith un toque si lo ven no en la foto de acá ahí se parece a seal al dibujo pero acá tiene un aire no? bueno después del choque pero lo que quiero decir es que estos personajes son como una especie de men in black donde investigan cosas paranormales y cosas sucesos así medio raros extraños obviamente men in black no tiene nada que ver con lo paranormal sino mas bien con los con los aliens y esas cosas bueno acá a lo tuyo palita dale ahí esta un inodoro muchachos me había olvidado el inodoro acá tenemos esto coleccionable seguimos encontrando pelotudes allá tenemos otra casa paren que por acá si mal no recuerdo hay otro coleccionable acá ahí esta por acá había algo? ah esto mirá el tripo de este de acá por acá ya no hay más no hay más nada no? vamos a romper esto esto acá también había boludeces van a decir van a decir que memoria no las pelotas me estoy acordando de pedo veo el lugar y me meto y la pindonga acá no hay memoria y esto? no me acuerdo haber encontrado eso antes será ese el objeto que no había encontrado? pero generalmente estas cositas chiquititas que se venden no las toma como objeto sino como plus de dinero los objetos objetos son esos que mandamos a la camioneta como el inodoro por ejemplo esto solamente se vende y chau no hay gran cosa ah paren que acá ya me acordé vamos a sacar esto pero acá no hay más nada acá tenemos la casa esta y acá que hay? basura acuerda va a decir Capi estas jugando un juego que se trata de buscar cosas si básicamente pero bueno a mi me entretiene si me entretiene ya esta misión cumplida para mi así que no 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 digo que a ustedes les va a gustar esto ojalá por ahí si que se yo por ahí son como yo en ese en ese aspecto sobre gusto acá hay que hacer una especie de ahí esta de pedo eh porque es dentro todo complicado tenemos otro papel de estos dorados uy bueno no hay daño por caída aparentemente en este juego por suerte si no ya me hubiese roto una pierna por como me tiré acá tenemos esta casa y acá hay que acomodar esto y nos falta una mierda más que me parece que está acá adentro esto lo vamos a limpiar esto lo vamos a sacar esto lo voy a sacar esto lo voy a vender tac el perro este de mierda esto lo voy a sacar esto también estas cosas me parece que son para reparar cosas esto que estoy juntando todo sirve con todo esto me hace acordar al mafia estos posters y estas cosas así medias extrañas va extrañas ya saben a lo que me refiero que andan las minas ahí medias y acá tenemos otro una consola consola mico a ver acá tenemos más madera más de estas boludeces encontramos no me tiro nada bueno una máquina de coser la cornamenta esa no sirve como una mierda esto tampoco el gancho este mira es bien dead by daylight esto pero arriba hay cosas me está faltando algo esto lo vendemos acá hay más cosas acá hay más latas venimos por acá el tipo le da la hecha como y este otra vez detecto fuertes ondas paranormales aquí serán los gases que se tira el personaje el nuestro y por acá donde mierda estamos ehhh vamos a ir por acá no por acá ya llegamos por acá necesitamos esa mierda que todavía no tenemos para poder subir ahí arriba y esas cosas son extrañas yo no sé que a que hace referencia el juego la verdad que ni puta idea pero sí por algún motivo el juego las hace así que qué sé yo bueno tenemos otro de estos chupe el tipo viaja se va al otro mundo yo también me voy a pegar un chupe pero de natural agua cristalina en color a inodora no inodora del inodoro así todavía se piensa en que voy llenando la botella en el inodoro si cada vez estoy más abajo loco esta silla es una poronga pueden donar para si me compro una puta silla que miseria la tengo que estar mendigando por vídeo donen por dios necesitamos una cámara una silla y se me baja y se me baja y cada vez más abajo para si ya de mierda bueno a ver si encontramos en la poronga está que que nos falta por acá ya lo buscamos por acá no hay más nada vamos no me hagas esto que falta todavía un cacho de nos falta algo importante ahí para emparen que ya sé dónde ahí arriba acá me acuerdo porque lo hice hace dos días esto por eso no se crean que a capi voy a te sabe esto de memoria nada yo ya había probado el juego hace dos días atrás y me acuerdo de estas cosas listas tenemos un tridente y no es lo que necesito así que al pedo acá había entrado ya si ya entré acá esta es la primera casa el tema es donde mierda está lo que necesito la puta madre boludo insisto menos mal que no hay caída por daño porque ese salto que acabo de pegar semejante luna boludo estaría bueno tener un detector algo como para tampoco estar pelotudeando tanto de estar dando tantas vueltas miren allá arriba está la mierda esa yo también podría agarrar algo como para subirme pero esta poronga no sé en donde mierda está dónde lo había encontrado a la puta que lo parió estoy buscando el dispositivo ese que necesito para la escalera esa de porra pero dónde mierda está cada tanto el tipo se caga se hace desgracia se tira sus sus emociones gasificadas hace un estiramiento culiano y se relaja estiramiento culioso me lo inventé recién la puta que me parió donde mierda está acá arriba ya no hay más nada no esto que esta era la casa la primera acá ya no hay más nada yo ya revisé esto a ver no pero abrí a ver si hay algo más por acá por ahí me estoy comiendo algo abre el cajón no se hace así bueno yo me acuerdo que el primer mecanismo lo encontramos acá acá y el segundo porque nos falta nos falta una es esta acá arriba mira mira acá nos dejamos estas boludeces esto la llave era para abrir esta puerta vamos vamos a ir para este lado podríamos subir por acá para ir revisando lo todo igual no nos podemos ir hasta que no encontré hasta que no subamos a esa casa a la parte de arriba de esa casa ¿por qué? porque esa es la misión mira por acá mira por acá vamos por acá no encontramos una mierda y ahora y ahora ¿quién te saca de esta capi? hasta las bolas el loro por acá no hay una mierda ¿dónde carajo estaba el coso este? me cago en su puta madre por eso es lo que tiene este juego que a veces es medio molesto en este aspecto de que no sabes por dónde el estar el tener que buscar un objeto en un entorno la verdad que no es muy divertido tampoco ¿no? es un bodrio por eso lo quería hacer rápido pero estoy tardando demasiado yo la verdad que no pensé que iba a tardar tanto en esta mierda ya me estoy pudriendo pero pero ¿saben lo que lo que más bronca me da? es que en la partida anterior yo jugué llegué hasta acá y la había encontrado esa mierda que me falta el tema es que no me acuerdo dónde la busqué dónde la encontré sí tiene que haber algo por acá la puta madre ¿estará allá arriba y no me di cuenta? ahora vamos a subir otra vez yo me acuerdo que había subido dos veces el tema es que tampoco es tan fácil subir esta mierda ven acá hay que hacer como saltito corto y acá ahí está ahí está me tiré y no sé dónde mierda caí hoy no me jodan que me quedé atrapado me quedé atrapado boludo anda a cagar me quedé atrapado F1 a ver y ahora cómo podemos hacer vea el coche a buscar la batería no este es el tutorial no te puedo creer no hay forma de salir de acá fuerza Capi fuerza percibela y triunfarás boludo percibela y triunfarás a ver para allá para allá agachate y salta hasta ahora ni salta el muñeco se quedó atascado como el mejor anda la concha de tu hermana dios sí cargame la última partida boludo ahora qué tengo que hacer todo de vuelta todo de vuelta lo tengo que hacer anda a la mierda sí lo tengo que hacer todo otra vez boludo fíjame de hinchar las pelotas bueno estos juegos chotos tienen sus sus cosas así eh pero ya junté todo ah no no paren paren eh ya había juntado todo ah miren bueno zafamos no tengo que hacer todo de vuelta zafamos zafamos que hay acá creí que era un se sigue cagando el chavo eh creí que era una mano eso medio tenebroso el lugar este no me voy a meter por las piedras así medio raro bueno el chabón se iba agarcando le agarró una diarrea tuvo que meterse en el baño era de esperarse por cómo por cómo venía tenemos que subir ahí arriba como sea muchachos escucharon las voces no había prestado atención a eso se escucha se escuchaban como las voces así es que estaban morando no sé qué carajo estaban diciendo se ve que le quieren dar un toque así tenebroso y con los eh men in black estos que andan los men in black paranormales medio como que a ver por acá esta es la poronga esta que me quedé atrapado no me subo más esa mierda claro me quedé ahí por ahí que se yo vamos a ver ah dios dónde mierda estará esto que estoy buscando encima que sea de noche nos ayuda un una goma eh ah mirá acá está déjame de hinchar las pelotas ahí tenés acá está mirá dónde estaba boludo ahora sí dale baja ahí está ahora sí subimos y acá está la mierda esta que quería el tipo para poder cumplir la misión ya está me voy a la mierda sí saben a quién me hace acordar que habla que habla así bueno no lo voy a decir porque es para quilombo a ver si todavía se ofende o sea es un youtuber también sí que habla así de vez en cuando a ver a ver es como que se se le da de de gracioso en algunos momentos y pone una voz que es así como la del tío el ángel este a ver no voy a decir nada no voy a decir nada solamente voy a decir que empieza con R su nombre bueno y ahora ya está ya estamos nos falta un artículo que ese es el artículo que no encontré seguramente no sé si lo encuentro ahora no creo que lo encuentre ahora alguna de estas cornamentas algo la jaula esta esto la cera se caga de vuelta el chabón a ver debajo de las mesas tenemos la jaula esta esta cornamenta tampoco listo bueno yo creo que ya no podríamos ir a la mierda ya está ya está total la misión está hecha continuamos con el juego tampoco quiero perder mucho tiempo acá nos queda un objeto que no sé dónde puta está es el mismo objeto que no encontré en la otra en la otra partida así que esperen que me voy a fijar a ver si acá hay mesas o algo me voy a meter me voy a meter debajo de la cama debajo de la acá no hay más nada y arriba arriba tampoco no hay una goma chao me fui la mierda dale ankle vámonos a la mierda ven que me faltó ahí objetos 13 de 14 no sé dónde carajo estará ese objeto como les dije antes en la partida anterior la partida de prueba tampoco encontré ese objeto vamos a poner viejo a trabajar dale viejito movete que hay que cargarla ahora sí vamos a empezar a vender a lo loco un poco esto lo tenemos que limpiar y tenemos que este ya lo voy a agarrar lo voy a poner por acá a ver no acá no va ahí sí perfecto el zorro ese se queda ahí después qué otra cosa así saludable se puede vender todo esto está techo mierda el coso este de oro lo puedo colgar acá no pero acá por ahí sí tampoco no te me bugues ahí está bueno semejante estantería para una mierda de esas después vamos a seguir bajando vamos a agarrar este coso de microondas ahí ahora vamos a agarrar la cafetera esa que no sé qué mierda también juntamos esto ahí va qué otras cosas tenemos a ver para vender esto es una máquina de coser la vamos a poner ahí queda bien en el medio para que se la lleven bien rápido un inodoro ponemos acá dale ahí está vamos a ver quién se lleva el inodoro y tenemos esto este jarrón este este faro digo ahí está y la máscara esa también ya que estamos lo vamos a agrandar ahí está cuánto 155 eh bastante bien la máscara eh a ver qué otra cosa podemos vender algo más no ya está eh deberíamos entregar esa esa misión hacemos así empaquetar y enviar entonces hicimos con más plata tenemos 1700 y ahora lo que vamos a hacer es agarrar la pala y voy a ir a cavar algo acá que hay por acá que yo había visto antes me parece que me pasé acá vamos a ver qué sacamos mirá una raqueta la metemos en el orden así la vendemos igual obviamente a ver no se quiere vender ahí está listo gratis tenemos un producto para vender gratuito eh tampoco está mal cerramos esto no me interesa acá que dice clean station ah mirá acá es donde deberíamos mejorar la la poronga esta una mejora eh ¿cuánto nos sale? bueno le damos listo de puta madre entonces dice todo lo que tiene mosca lo podemos limpiar dice con el puesto de lavado de mico esto no lo hice nunca esto si es nuevo puedes lavar los objetos sucios los objetos sucios tienen el icono sucio bien con las moscas el colectivo del lavado tampoco tanta ciencia listo vamos a guardar esto entonces vamos a proceder a ver como es veni 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 para acá veni para acá que te vamos a te vamos a lavar y como y como se limpia ah ahí ah mira que bien jajajaja y ahí la vamos a rotar jajajaja ay buenisimo este juego esta tremendo muchachos que quieren que le diga ya esta supongo esta impecable esta de puta madre eh de puta madre eh eh pero sigue sucio ah si vean 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 que la cara todavía esta artículo limpio ahora si vamos carajo limpiamos la cosa ahora vamos a agarrar esta mierda y vamos a limpiarlo también y como se limpia esto se esta limpiando yo no noto que se este limpi ah ah ahí esta no veía que se estaba limpiando claro como el bicho este es gris a ver hay otra cosa que se tiene que necesite limpieza esto otra cosa listo ya que lo tenemos limpio vamos a ponerlo a ver no esta no va aca donde? ahi? ahi? ahi esta eso ahi va nuestra tienda se va llenando de productos eh siiii tenemos algo mas para limpiar me encanto esto de la limpieza ahora necesitamos algo para reparar cuanta plata tenemos? 1300 podríamos agarrar ehmm esto que es? a ver que es? mejora que es esto? puesto construir de montaje vean y aca puesto de reparación ah mira cuanto sale el de reparación 800 y el de montaje 700 igual creo que podemos hacer podemos hacer la moto ya vamos a hacer este igual creo que me alcanza no no me alcanza una mierda ya esta de puta madre lo que vamos a hacer es ehmm vamos a construir la moto a full tengo las dos ruedas tengo la mierda esta ehmm el motor ya esta boludo bueno ahi esta una hacemos asi llevamos esto otra otra ponemos la otra rueda y el motor y me parece que ya estamos eh la otra rueda y el motor ya esta tenemos la moto lista muchachos de puta madre acá tenemos el motor si señor listo que dice? listo para montar y ahora? ehh y ahí se monta listo eh? y como la y como la acomodamos para la venta? a ver esto a ver esto despeja la zona pero como vendemos esta moto? eso es lo que me pregunto machine slot machine slot machine slot ehh dice para marcar transporte para desplazar para montar para ahi esta ahi ahi funciona de algo? no funciona de algo no funciona de algo maestro a ver podemos vender la moto adentro de la cosa? abrimela con puerta a ver si podemos meterlo acá adentro ahi quedo ahi bueno en cuanto sale? 600 sale la moto? bueno a la mierda yo no creí que la moto la vendiamos ahí al parecer se vende bueno se venden ahí que otra cosa mas tenemos? acá tenemos para ah tenemos para reparar esto esto es para ensamblar pero que cosa? acá necesitamos esto es una consola esto es un no se que oh listo ya esta creo que ya no hay mas nada que podamos a ver esto jajaja tenemos alguna de estas libres o no? acá esta ahi esta ahi me queda un lugar ahi ahi para el gato este roñoso vamos a tener unas ventas de puta madre mira ahi justo cerramos esto tenemos la tienda pero llena muchachos llena de cosas vamos a sacame ahí tenes esta jodiendo la paciencia eh vamos a dormir y mañana va a ser un muy buen día abuelo porque tenemos mil millones de productos para la venta jueves a las 7 que va? correo, nuevo correo listo vamos a ver que correos tenemos que cosas nos tocan ahora ahora si que es todo nuevo muchachos no tengo ni pálida idea de que es lo que nos va a deparar el destino a ver el correo decime que no tengo que ir a otro lado ¿recuerdas? wow, aceptar trabajo tenemos que ir a otro lugar esos lugares mucho no me ojo por ahí es una subasta eh y no me di cuenta lo leí todo muy por arriba a ver a ver que ventas acá no miren eso son para verte hijo de puta pero no te voy a juzgar contale que me compres dame más pero encima que te vas a pajear con este llévatela está bien flaco me da llévatela este? 300 si ahhh bueno más 300 no está mal toma llévatelo Al coso de oro Listo, de puta madre Empezamos a vender Ya vamos 1032 Así que no está nada mal, muchachos Sí Esperando a los clientes Ven ahí arriba la barrita que se va ¿Eh? Y ahora aparecen Acá están Sí, sí, nene, sí ¿Querés el inodoro? Bueno, llévatelo Ahí está, genial, tío El tema es que cuanto más Esperemos, cuanto más calculemos Más difícil se nos hace O por lo menos para mí Porque como que entre el Es como que No sabe si él Va de la mano con el movimiento O sea que tendrías que hacer El click lo tendrías que hacer en él Y no en él ¿Me entienden, no? Entonces tenés que estar calculando Dale Bueno, algo Sí, dale Llévatela Eh, hay otro Eh, mirá Se quiere llevar la moneda Esta Esto es un extraterrestre ¿Por qué no? Tomá más 60 Bueno, se llevó la moto Le sacamos más guita Al chabón Es un alien El flaco ese El bicho Cosas raras Vamos con el hawaiano Medio raro el tipo Comprando esto Ay, qué cagada Pero más 37 No es nada despreciable Así que Sí, sí Llévatela Mirá 2600 Tenemos un montón Muchachos Un montón Seguimos vendiendo Seguimos vendiendo Eh Impresionante Yo tampoco quiero gritar mucho Porque acá son las 3 de la mañana Yo no sé a qué hora Usted estarán mirando esto Pero yo estoy grabando Son las 3 de la mañana Y estoy acá pelotudeando con esto Y Pero qué calculada que le metí Le metí una calculada impresionante Listo, el tipo se fue Y ahora Viene el segundo Tercero Cuarto Tenemos que Ah, ahora que Que tenemos 2900 Que tenemos bastante guita Podemos poner la estación De reparación Así podemos vender Toda la mierda esa Que nos quedó ya Toda rota Bueno Sí, sí Anda tranquilo Bolo Dale Sigamos No me acuerdo Si el Correo este Era Ahora es un propiedad Ah Si ganas ese evento especial Es una subasta Entonces Tenemos que ir a la subasta Perfecto Perfecto Tenemos otra subasta Para ir Muchachos Pero primero vendamos Vendamos todo Regateando Ahí está Bien Bien, de puta madre Llévatelo Excelente 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 Sí El jueguito es simpático ¿Qué quieren que les diga? A mí me gusta Me gusta porque me recuerda mucho A, como les dije antes A la guerra De Subastas Aquí en Namás Y esos programas Que daban en A&E Que ahora ya no los dan Qué buenos tiempos Eso Yo no recuerdo Llévate el gato Apestoso Ese Sí, sí Mirá ¿Dónde sacaste El bailecito ese De Fortnite? Mirá Una gallina Walls ¿Y esto qué mierda es? La pistola Para cambiar Ah Mirá 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 que bien Esto es para cambiar Para Para que mejoremos Qué bien Qué bien Tomá Llévatelo Seguimos vendiendo Seguimos vendiendo ¿Qué tenemos? La máscara esa Que hasta ahora Nadie la quiere Ya está Es la máscara Lo que nos queda No nos queda más Más nada Acá no hay más nada Se llevaron todo Impresionante Vendimos todo A ver si alguien viene A comprar la máscara Esa es horrible Acá está Bueno Listo Anda Tómatela Listo Ya está Vendimos todo Está cerrado De puta madre Ahora Eh ¿Qué te pasa? Chabón Podríamos cambiar Algunos carteles Por aquí Yo lo que quiero Mejorar Es esto Ahí está Listo De puta madre Sí Logramos Hicimos esto El logro Y ahora vamos a empezar A reparar Las boludeces Que teníamos rotas O podría ir A la subasta Vamos a la subasta O probar Vamos a probar Una vez Una sola vez Una sola vez A ver qué onda Lo probamos Una vez A ver cómo funciona Ah Se entendí Hay que darle A la X Listo De puta madre ¿Qué otra cosa? Esto Que es como una especie Es un surtidor De De nafta ¿Verdad? Acá Acá Te hay Ah Miren Y Y lo vamos reparando Con las cosas Que tenemos ¿Ven? Ahí está Lo reparamos Claro Y ahora Ahí es donde Tiene sentido Toda la mierda Esta De Para qué rompemos Cajas Para qué rompemos Todas esas cosas Listo Listo Artículo Reparado Reparado Lo voy a Y ahora Vamos a reparar Esto Y nos vamos A la subasta Muchachos Listo Por poco Me llevo El tío Por delante Vamos a guardar Esto Ahí está Listo Nos vamos A la chota Y esto Correo ¿Qué es esto? Central Ah Sí Nos tenemos Que ir A Tía Mary Supongo 2500 Nos sacan Para Para Que dice Reloj De Mary Y ahí Decía Tía Mary Tía Mary Tenemos Que ir Acá Ahí está Nos queda O sea El viaje Nos va a costar 2500 Y gasolina Nos dejan Seco Boludo Nos morfaron Toda la guita Que ganamos Es injusto Esto Quedamos Quedamos Pelados En serio El tío Billy Es tu tío Más viejo Vamos a ganar La casa For sale Dice Es una subasta De la casa O no Puede que Uh Están subastando La casa Es una subasta A ver cuánta plata Nos queda Si nos patinamos Los 2500 En el viaje Estamos Seco Estamos pelados No tenemos un mango Ah no Tenemos 2500 Debe ser El mínimo No Para Quiero creer Si debe ser Lo mínimo Para poder participar En la subasta Mari Si Si Vamos a ver Que cosas Encontramos Por acá Acá no hay nada Acá tampoco Me hace falta Comprar Ah Ganzúas No tengo Ganzúas Pero no No voy a comprar Ganzúas Por ahora Aunque en la casa Una ganzúas Por ahí Es necesaria ¿Cuánto sale Una ganzúas Voy a ver 205 Puedo abrir Cerro La dificultad Baja No me quiero Arriesgar La otra vez También Me pasó Que Creí que no tenía Plata Y por poco Me da un infarto Que no me podía Llevar el auto Y acá Esto Si nos podemos meter Acá No creo Esto no Esto no se puede A ver acá Y este Si Voló ¿Y vos quién sos? Qué alegría Volver a verte Mary estaría orgullosa No me acuerdo De haber visto El tipo este Acá está Samantha Oscura Todas las cosas De valor De ahí Son mías Tronco Lady Dragón Esto está muerto ¿Dónde está todo el mundo? ¿Y este qué dice? Dile a tu estúpido tío Que deje de llamar a mi madre Y se va Mary tenía un buen corazón Bebía todo el tiempo Hermano Esto Se ataba en pedo Todo el día A ver si encontramos Algo interesante Por acá O vamos directo A la Vamos directo A la subasta Muchachos ¿Quieres empezar La subasta? ¿Cómo era con T Y con ¿Cuál era? T y F T y F Volví a tu posilga Pero anda Lávate la horta ¿Se puede insultar o no? 25 200 Yo meto 200 200 Listo Me quedo yo con la casa Vamos 2000 Ay que se me va del presupuesto Y la cagamos Bolo Corta acá Bolo Decime que es mía Bolo No aguanto más Esta movida Tiempo restante Vamos que es mía Bolo Me voy de aquí Ganamos de casualidad Yo pensé que me la sacaban Bolo Listo Entrando A ver que mierda Compramos Bueno ya recuperamos 180 180 Es que así es como son los programas Bueno ya vamos acá Vamos recuperando Acá ya recuperamos 180 dólares 111 dólares Me acuerdo de eso Listo Acá que tenemos A ver que más tenemos acá Tiene que haber algo secreto Acá algo interesante Algo que nos podamos Que nos diga Loco Valió la pena Tenemos que recuperar Tenemos que recuperar 2.500 2.500 más A ver si recuperamos Los 2.500 pesos Vendiendo pura mierda A ver Vamos por acá Y Por acá ya no hay más nada Vamos a centrar la luz A ver que mierda Encontramos Esto que es La vida entre cerdos ¿Qué es esto? Para Para que Este No sé No me acuerdo Pero Hay cada personaje En esos programas Entonces me quedé mirando Porque por ahí En una de esas Lo reconocía De algún programa Necesito un logpick ¿Ves? Bueno Creo que podemos Comprar un logpick Con lo que Estamos juntando No tienes la llave Dios Pero ¿Quién vivía acá? Se bugueó La mierda Esa Mira la vieja Esta Esto nos lo llevamos Estoy escuchando Estoy escuchando Otro de esos Inodoros Tenemos 247 No me jodas Que no me alcanza 2.50 Necesito un ¿Qué hacen? Lo que Es De arriba A ver Si podemos subir Por acá Si tenemos Alguna opción No me alcanza Para mucho Listo A ver Ganzúa Se me rompe La ganzúa Esa es mi A ver Y como los movemos Allá está Mirá Boludo Mirá De puta madre Y no tengo Plata Para llevarme Boludo Ay No te puedo creer Necesito juntar Guita ¿Cuánto necesito? No llego Ni en pedo Pero por ahí Con la No me jodas Boludo No puede ser Tenemos que llevarnos Esto como sea ¿Cuánto Me pide Para el 150 De transporte? 18 Ya me veo Que voy a perder El auto Este No puedo creer No llego A llevarme este auto No me jodas Boludo No me jodas Quiero que me pierdo No me lo puedo llevar No me lo puedo llevar Vamos a ir Para arriba A ver si encuentro No tienes la llave A ver Vamos Bueno es bastante sencillo El tema este De la ganzúa Todavía Todavía A ver No Pero necesito agarrar Más cosas Vender más Esto es para armar La La computadora No me jodas Que no puedo llevarme Ese auto Me faltan 100 Para llevarme el auto Me están jodiendo De verdad ¿No? Puedo volver A buscarlo Quiero creer A ver Tiene que haber Más trucos Por acá Porque si estamos Escuchando A la mierda Esa Tiene que haber Algo Por acá Hay como un ático ¿Podremos subir ahí? Eso es lo que me pregunto A ver Si me puedo El tema es ¿Cómo carajo Me subo acá? Ahí está Subiste Pudimos subirnos Pero no sé Cómo A ver Voy a saltar ahí A ver si Subiste Mierda No te me caigas Estoy en la En la Jajaja Tota cagada Vamos de vuelta Vamos de vuelta A ver si puedo Ahí está De puta madre Pero esto no lo podemos romper Esto es donde estuvimos nosotros Así que no hay mucha 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 ciencia A ver Lo que podemos hacer es Así Y así Pero no nos deja No me deja subir acá Y por acá A ver Eh ¿Y eso? Eh Hay más cosas Ahí afuera ¿Y dónde Estará la llave? ¿Estará por acá No hay ninguna llave No hay ninguna llave Por acá ¿Y esto? Esto tampoco Hay que revisar Minuciosamente Todo Muchachos No nos podemos ir Sin este auto Tenemos que conseguir Como sea La llave Esa que nos falta El tema es ¿Dónde carajo Estará? ¿No? A ver Me causa puchar Ese tipo Cuando se caga Así Así De la nada Como para romper El silencio Che Me parece a mí O van respawneando Las latas Cada tanto Si siguen Respawneando Las latas Así Voy a terminar Llevándome el auto De onda Por acá Por acá no hay una mierda A ver Las llaves Generalmente Mirá que hay más basura ¿Será que me puedo tirar Desde ahí arriba Hasta allá? El tema es Cómo salgo Ya me veo que rompo Todo el ¿Qué era? De galletita La puerta Esa ¿Cómo sonó? Vamos a ver Si por acá arriba A ver Si la vieja Esta Tiene la llave En algún lado Pero por ahí Esto es una trampa Y la vieja Tiene Que chabón Esto me da Como Esta rampita Me hace Me hace parecer Como que acá hay algo Oculto Es que de hecho Hay otro cuarto De este lado Pero no puedo acceder ¿Soy yo? ¿O hay un marco ahí De una puerta? ¿Por dónde Mierda Tendríamos que entrar Me quiero llevar Ese auto A toda costa Me falta poco No me falta mucho Falta menos De 50 dólares Para llegar Ah no Un poquitito más De 50 dólares Eran 150 Cierto No tengo La llave Yo estoy a punto De subirme Y tirarme Para allá Porque ven que hay Mirá que bien Ya hay más cosas Hay más boludeces ¿Se puede pasar? A ver Se puede pasar Para el No parece Ah si me tiro Así Rampamos todo el juego Si me tiro Desde acá Hasta allá Así Me quedo arriba Del árbol Ven acá Que hay un Hay un cuarto Pero ese cuarto Está como Ese cuarto Está como Como Oculto Hay algo ahí A ver Si llegamos De puro milagro A juntar ¿Cuánto necesitamos? 13.63 dólares Nada No vamos a llegar Ni en pedo Necesito la puta llave Volver a verte Si ¿Y en dónde mierda? Mira Tenemos un montón De botellas acá Bueno eh 102 Allá hay más cosas Miren 120 120 120 120 Estamos No nos falta nada 126 126 Estamos Arañando La Dios mío Para que llegamos 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 Decime que llegamos Llegamos Por una goma Por una goma Me falta Una boludez más Una boludez más Decime que encontramos Acá Acá Nos podemos llevar el auto Que bueno Por lo menos Nos podemos llevar el auto La concha De su hermana Tomá De puta madre De 10 Nos llevamos el auto Muchachos Y ahora No sé No sé cómo hice No me pregunten Cómo carajo Hice para juntar 150 de la nada ¿Será que esta llave y esto Lo buscamos después? No lo sé Bueno Yo creo que Con el Esperando finalizar el mapa Artículo No sé qué A ver Hay que voy a probar algo La vieja ¿Dónde mierda estará La llave de abajo? Me pregunto Ven que aquí hay un cuarto Hay algo oculto acá Yo no sé hasta qué punto Está detrás de esta mierda Mirá Volá Ahí tenés La concha De tu hermana Mirá Acá está Sí señor Sabía que había algo oculto ahí Puta que te parió Buena Hay una llave ahí De puta madre Y ahora Tiene que haber otro Otro mecanismo Así medio extraño Para que nos abran Esta puerta de mierda O que nos muestre Dónde mierda está esa llave Que nos falta A ver acá Vamos a empezar A revisar todos los muebles Arriba ya no había más nada Para ¿Esta poronga qué es? Ah Esto es lo de la puerta Cierto ¿Será que no No revisé bien acá? Es que es inesperado El pedo ese Si por lo menos Se anunciase Tipo Se anunciara Antes de De salido Pero no Va sin previo aviso Bueno no me sale También es que Todos estos dibujos También cumplen Su función Y es la de Esconder Algo Si es que lo hay Y detrás de la puerta No hay una goma Bueno no sé Muchachos ¿Dónde carajo están? No podemos estar acá Todo el día Tampoco Acá no hay una goma Acá tampoco Ahí en la pared No había prestado atención En la pared Ahí como unos ganchos La musiquita Es simpática Es bien para este momento Como pelotudo Buscando cosas Si Estará debajo de esta mesa No me di cuenta Vieja del orto Que bien que Escondía todo Además Yo me voy a la mierda Otro día vuelvo Flaco No podemos estar acá ¿Cuánto llevo? Dos horas tengo de video Volvemos Y después en otro momento O sea Volvemos a nuestro rancho Y en otro momento Volveremos a este lugar Ya nos llevamos el auto De puta madre Por lo menos El auto de los locos Adames Dale boló Nos quedaron Cuatro objetos Y objetos Objetos del trabajo Uy Cierto La misión Boló Bueno Tendremos que volver La verdad que no sé Cómo será ahora Porque claro Como volvimos Sin el objeto Que nos pidieron No sé Qué es lo que va a pasar Ahora hacemos así Vieja Carga todo ahí Como A ver Qué mierda nos dice Empaquetar Y claro Esto me imagino Que queda acá Hasta que Lo cumplamos ¿No? Ahora ya no podemos Viajar más Bueno Lo que vamos a hacer Es empezar a vender Porque no tenemos Un peso partido Al medio Vamos a empezar A acomodar Todo esto El televisor Televisor del año Lorta Una trompeta ¿Esto? ¿Qué mierda es? Ah Una aspiradora El surtidor Un surtidor Surtidor de nafta La silla esta La ponemos por acá Ya estanterías De estas Ya tenemos Ahora solamente Quedan Para colgar ahí Un par de cosas Cosas chiquitas Más bien Esto Esto está bien Esto es una jaula La podemos acumular Por ahí El libro También lo podemos Acumular Acá Después Esta silla Esta silla No la voy a poder Vender ahora ¿Y esto? Ah Es un Tocadiscos Es un ¿Cómo se le dice? Ahí está Megáfono No Megáfono No Bueno No me acuerdo Y ¿Qué otra cosa? Ya está Bueno Esto lo podemos Ensamblar Y la podemos Vender después En la computadora Esto Hay que Limpiarlo Está muy grosso Así que vamos a aprovechar Y limpiarlo Ahí va Ahí va Ahí está Bien Esto lo guardamos Acá Esto que es Ahí está Hay estanterías Para cada tamaño De cosas Bueno Y esto Ya está Esto es demasiado Grande Como para Ahí está Vamos a dejar así Y lo vamos a comenzar Vamos a comenzar A vender todas las cosas Con ya el día siguiente Así que Yo voy a cortar Acá el video Esto va de dos horas Este Descubration Se fue al recarajo El jueguito Está buenísimo Así que lo voy a seguir jugando Posiblemente A mí me gusta Me entretiene Me mantiene así Tranquilito Entretenido Como a mí me gusta Así que Y esto Ah Son los que voy ganando Supongo que me faltan dos más O acá arriba también Es como la colección De todos los inodoros De todos los papeles Higiénicos Que voy a Bueno en fin muchachos Corto acá Me voy a dormir Para acá Ya son como las 4 de la mañana Yo ya no veo nada Del sueño que tengo Les mando un saludo Y nos vemos Quién sabe cuándo Chau chau